Este es el vídeo colgado en internet. En él se ve cómo el conductor adelanta a otro coche, supera los 180 km por hora. Lo curioso de estas imágenes no es sólo la velocidad a la que circulan ambos vehículos. Ahí lo tienen. Quien graba la escena es un niño de cuatro años sentado en el asiento delantero sin ningún tipo de sujeción. Y sí, han visto bien. Además, el pequeño graba cómo su padre conduce descalzo. Este vídeo fue colgado en internet hace tres años por el propio conductor. Gracias a la denuncia de un internauta, la Guardia Civil ha podido identificarle y ahora se le imputa un presunto delito contra la seguridad vial. También se conoce la identidad del otro conductor con el que entabló una competición en plena autovía.